Hemos conocido el plante de los rectores al ministro Bert en el día de hoy y el ministro Bert ha dicho que tiene una sorpresa infinita. Infinito es el desconocimiento del ministro Bert sobre cómo funciona el sistema educativo de este país. Rajoy y su ministro Bert gobiernan contra la educación pública. Recortar en educación es injusto socialmente porque recorta la igualdad de oportunidades e ineficaz económicamente porque recorta el futuro de este país. Invertir en educación es invertir en justicia social, en recuperación económica y en futuro. La inversión en educación es la más rentable, individual y colectivamente, individual para cada ciudadano y colectivamente para el país. Bert desconoce profundamente el sistema educativo de este país. Ayer toda la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, dijeron no a los recortes del Partido Popular. Hoy son los rectores, en un hecho único y sin precedentes en la democracia española, los que plantan al ministro Bert que se niega a discutir con los rectores esos recortes, ese decreto de 3.000 millones de euros de recortes en la educación de nuestro país. Como digo, Rajoy y su ministro Bert gobiernan contra la educación pública. Con una mano recortan 3.000 millones de euros en educación y con la otra pretenden tapar la boca a toda la comunidad educativa de este país. La política educativa de Rajoy y de Bert es una mezcla de soberbia y de recortes. De 3.000 millones de euros en recortes y de mucha soberbia despreciando a toda la comunidad educativa de este país, a las comunidades autónomas, a profesores, a padres, alumnos, también a los rectores. Por lo tanto, la política de Bert es una mezcla de soberbia y de recortes. De mucha soberbia y de muchos recortes para el sistema educativo de este país. La receta del Partido Popular en educación es bien conocida. Más tasas y menos becas, más alumnos con menos profesores, mucha soberbia y ningún diálogo. Ningún diálogo, como digo, ni con comunidades autónomas, ni con profesores, ni con padres, ni con sindicatos, ni con alumnos, ni ahora tampoco con los rectores, que pretendían algo tan razonable como discutir con el ministro un decreto que recorta 3.000 millones de euros a la educación de este país. Por lo tanto, como digo, mucha soberbia y mucho recorte por parte del señor Bert, que tiene un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo de este país. Gracias por ver el video.